El tinto labio, toque de ritme, volve a dar como un artista de cine. Peluquería, crema hidratante, y maquillaje que belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí. Antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla. Antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla. Que la verdad, porque somos así, nos gusta y a la moda que nos gusta resumir. Que la moda que diga que es de mí, que el hombre es de mí, la rosa es más rico de paz. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar. Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Mucho espotaje de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte. Y si algún odio se me pone por delante, le bailo un rato. O va a ser que no Dice que el que tiene un amigo es como el que tiene un tesoro, y que no hay dos y tres. Dice que tanto tiene, dice que tanto vale. O va a ser que no Dice que este río es lo último río mejor. ¿Cómo? O va a ser que no Eso de qué te sirve cuando todo se ha mallao, y hago mi ortigue. No, 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 no No tengo a nadie ni perrito ni me ladre. O va a ser que no No, no, no ¿Acaso tú te crees lo que dijo el barquero? No, 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 no Tres niñas bonitas, nos pagamos dinero. O va a ser que no No, no, no Tú me estás liando, tú me estás liando. No hay dos y tres, no hay dos y tres. Eso dice O va a ser que no No hay dos y tres, no hay dos y tres. No O va a ser que no No, no, no Y fíjate cuando yo voy tú dices vengo. No, 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 no Mírame bien, así soy yo Y es lo que acaba de sonar despertao Ya estoy todo guapa, sin retocar No tengo polvo, maquillaje ni de nada Soy la penea de la actualidad Como me arregle, te vas a enterar Tengo una bomba, un teto de estrapear ¿De qué vas? Solo soy una potencia mundial ¿De qué vas? Tengo más harta con ti de detrás ¿De qué vas? Anda guapo, espavílate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Que en mi cuento principitos de la noche va a quedar No aguanto más que situación Con estos netos soy un costal moloto Eres cortado como el café Tú deslatado y yo entera hasta los pies Soy la penea de la actualidad Como me arregle, te vas a enterar Tengo una bomba, un teto de estrapear ¿De qué vas? Que yo soy una potencia mundial ¿De qué vas? Tengo más harta con ti de detrás ¿De qué vas? Anda guapo, espavílate ya Vuelvo a despertar Y tú ya no estás Has sido el primero Anoche me fui a dormir Sin poderte decir Buenas noches, te quiero Es un rollo crecer Sin poderte tener Siempre que lo deseo Quiero ser muy feliz Que estés más junto a mí No te veo ni el pelo Siento tan cerca hoy tu corazón Que para ti escribo esta canción Cuando no estás Me cuesta tanto Senta Aquí estés Aquí esperándote en la puerta de la escuela No me rindes que te conozco mucha tela Sé bien Cómo te estás Que a ti te gustan mis ojitos de canela Dímelo ya sé que no quieres que te quiera No me confundas No me adormentes Dímelo ya si tú no quieres que te quiera No sé qué pasa Y de repente Ni te decides Ni me miras de frente Aquí sentás Aquí te estás Ya no comprendo Porque ahora no me llevas cuenta Si eres mi amigo Desde siempre ya la tiembla No sé ¿Por qué será? Porque no puedo sacarte de mi cabeza Dímelo ya si tú no quieres que te quiera No me confundas No me adormentes Dímelo ya si tú no quieres que te quiera Dímelo ya si tú no quieres que te quiera No me adormentes Ayer soñé con él Y le vi con eso otra vez Y veo cómo pasa Se ríen en mi cara Cómo duele Y si escuchas la canción Que canta mi corazón Escucha el toco de mi amor Y de mi corazón Te está pidiendo que llames Más de llamar Más de llamar y decirle que soy La que te gusta más Escucha el toco de mi amor Y de mi corazón Te está pidiendo que llames Que está loco por ti Y se siente guay Escucha el toco Loca por tenerte aquí Loquita por estar con él Por estar en su cabeza Y viendo mi belleza Se emocioné Loca por que me llame Y me diga que me quiere a mí Que venga donde estoy Que vaya donde voy Dime mi bien Dime mi bien